¡Vamos a saludar hoy en esta noche a todas las chicas guapas! ¿Dónde están las chicas guapas? Levanten la mano que no las vemos, sí señor. Esas chicas guapas, vírgenes, solteritas. Ese grito de las chicas vírgenes en esta noche. ¡Che, che, che, che! ¡Ay, más poquitas el día de hoy, eh! ¿Dónde está la gente que le va a la América, sí señor? Bueno, bueno, vamos a dar una velocidad porque ya viene la participación de la siguiente estrella. Hoy en esta noche donde estamos trabajando precisamente con toda la gente. Vamos a chingarnos de una cumbia sabrosa. Este tema se lo vamos a dedicar al buen Chivamayor. Toda la organización es fervor que ya se encuentra presente aquí en este lugar. ¡Vamos a agarrarnos para ejercer jóvenes! Ahí está con el 9 de la serie. ¡Nos la ven a patinar! Ahí está con el 9 de la serie. Oye, ¿cómo decís eso? Oye, qué sabroso. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!